Este domingo se juega el clásico tapatío en la casa del campeón. Vamos todos juntos al Estadio Jalisco en punto de las 7pm para el Atlas contra Chivas. Adquiere ya tus boletos a través de Superboletos.com y la app oficial de Atlas EBC. Y vivamos esta fiesta en familia. No te quedes fuera y asegura tu lugar. Mil veces. ¡Arriba el Atlas!